Muy buenas a todos, bienvenidos a este pequeño rincón del cinéfilo. Soy Mario de la Rubia y soy crítico, divulgador y comentarista de cine. En este canal de YouTube encontraréis críticas cinematográficas de toda clase de películas, de todas las épocas y de todos y cada uno de los géneros cinematográficos. Terror, comedia, ciencia ficción, aventuras, fantasía y de todos los tiempos y de todos los movimientos cinematográficos, pasando desde el expresionismo alemán hasta el realismo estadounidense y también por la Nobel-Bach e incluso el neorrealismo italiano. La frecuencia con la que suelo subir yo los vídeos aproximadamente es de entre tres y cuatro vídeos por semana y son críticas donde las hago de una manera muy profunda, ampliamente detalladas, contándoos brevemente también un pequeño historial de lo que son los actores, las actrices y el director de la película para que dicha review y comentario sea lo más amplio y profundo posible. Además tenemos una sección aquí en el canal dedicado a que todos vosotros me hagáis preguntas sobre historia del cine y que yo en vídeos especiales os responderé a todas y cada una de vuestras preguntas. Este es un canal dedicado a los cinefilos y a los no cinefilos que también quieran llegar a aprender realmente de cine porque lo que hago, ya lo he dicho, son críticas de todas las épocas, con gran frecuencia, asiduidad y con una gran variedad de géneros cinematográficos. Os espero en este pequeño rincón del cinefilo y nos vemos en nuestro próximo vídeo. Hasta pronto.